Y ahorita mismo estamos con Ricardo Solís y Felipe Koguchi, que son miembros del BJCP, que es una de las organizaciones más respetables y grandes en lo que a concurso de homebrew y homebrewing conlleva. Ricardo, ¿qué te pareció el nivel del homebrew en Panamá? Me pareció bastante bueno, la verdad que me sorprendió, sabiendo que era un país que está como en pañales, o partiendo con esta industria del homebrewing, creo que el nivel está bastante parejo, es bueno, es mejorable lógicamente, pero le veo como la misma proyección como lo que ha pasado quizás más allá en Sudamérica, y bueno, lo que había pasado antes en Estados Unidos, es el inicio, pero creo que es un muy buen inicio. ¿Qué piensas sobre el nivel del panamá-brewing experience? Sí, la gente está haciendo algo muy bien aquí, pero nos gustamos de una cerveza muy buena, así que vamos a ir de una manera muy buena. ¿Alguna estilo específica que te gusta más? Yo probé muchos IPAs americanos, son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos para un país tropical como en Brasil, eso es una buena cosa, como los americanos, son buenos, los americanos, los IPAs, son muy buenos. Ok, y Ricardo, ¿algún estilo en específico que te llamó la atención por acá? A ver, yo hice Belgian wheat, estaban bastante bien logrados, al menos en la base del estilo, ellos entendían que tenía que haber cierta especia, de repente cestas de naranja, estaban bien logrados, después pasé todo lo que era brown y alguna amber ale, en general sí, estaban bien encaminados los estilos, en general lo que era american amber y american brown, me queda la sensación de que le faltaba en general lucular un poco más, es decir, ganarse el nombre de american, y bueno, después de eso pasé un par de deporte, el estado, y bueno, eso estaba también bastante bien, sí. Y de lo que han visto, más o menos, what you seen around the Panama scene, I think you were with us last year at the festival, what do you think about the Panama's craft beer scene right now? Yeah, man, it's growing really fast, I guess, like, Casa Bruja are really doing a really, really, really great job, they have a lot of really good stuff, they have beer like Berlin Weiss, the brujería is really nice, we just tried La Fantasma, today it's really good too. Por acá Ricardo, ¿qué opinas de la cena de las cervecerías artesanales en Panamá? Me ha gustado bastante, sí, me ha gustado mucho. Para empezar, el nivel está buenísimo, de las micro cervecerías, las que yo pude probar hoy, la verdad que está bastante bien, por lo tanto, pensar en mejoras, yo no creo que sea así, porque ya están bastante bien, pero sí espero, y creo, por la lógica que se ha dado en otras partes, que van a haber más. Entonces la cena va a crecer en número, van a llegar a muchas más personas o público final, y lógicamente eso va a hacer que llegue finalmente este tema como más del concepto de una revolución cervecera. Claro, y que esté establecido. Exactamente, que ahora está, creo yo, a punto de estallar. Vale. Bueno, ahí lo tienen amigos y amigas, Ricardo y Felipe del BJCP, y entonces nos despedimos desde acá, así que salud.